Bueno, se presentaron los resultados del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, mejor conocido como PISA. Es un examen que se le aplica a los estudiantes aquí en México y en varios países del mundo, donde se miden sus capacidades en matemáticas, lecturas y ciencias. Es muy importante estos resultados porque ya nos da una idea de qué pasó después de la pandemia. Vamos a platicar, vamos a analizar con dos expertos en la materia sobre esto. Saludo en primer lugar a Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Leo. A ver, dame una primera lectura general de cómo salieron estos resultados de PISA. O mejor aún, déjame irme un pasito antes. Explícale rápidamente a la gente qué es PISA. Esta prueba la aplica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Se aplicó en 81 países, entre jóvenes que tienen 15 años con dos meses de edad o 16 años y tres meses. Como bien apuntaste en la introducción, la prueba busca ver cómo han desarrollado las habilidades y los conocimientos para la parte matemática, para la comprensión de la lectura, para la parte de las ciencias. Son resultados que lamentablemente... Es una prueba estandarizada. Es una prueba estandarizada y no tenemos buenas noticias en general en el mundo, en la mayor parte del mundo y México no es la excepción. La aplica la OCDE, entiendo, pero no solamente para países de la OCDE. Exacto, son 81 países en una muestra que es representativa tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Eso es importante también mencionarlo. Obviamente la mayor parte de las escuelas fueron públicas, 84% aproximadamente. ¿Cuántos aplicaron cuestionarios o es generalizada? Es una prueba, es una muestra que tenga representatividad estadística con 6,292, para ser exactas, pruebas que se hicieron. Sí, y que arroja resultados de representación nacional para ver cómo está el sistema educativo en estas tres áreas del aprendizaje. Saludo a Fernanda Domínguez, ella es coordinadora de educación del IMCO. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, gracias por la invitación. Muy importante esta medición porque es después de la pandemia que afectó a todos los países. Claro, a ver, las pruebas PISA siempre son importantes. Creo que este año en particular, esta edición es particularmente importante porque nos arrojan la primera visión de cómo está el estado de la educación, el estado académico de los jóvenes en el mundo, pero también en México. Ahora, en general el mundo bajó en rendimiento en PISA, es lo que he leído. Sí. Digo, pero los traje a ustedes para que más bien nos explique. La tendencia, como bien decía Marco, es a la baja, fue una caída bastante abrupta en las tres áreas, en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. En el mundo. En el mundo. La tendencia global fue una caída radical que no tiene ningún precedente. Entonces, esto nos habla que, por supuesto, pues la pandemia tuvo un efecto importante, pero hablemos de México, que creo que es lo que importa. Totalmente. Y también aquí quiero hacer la anotación, todos los años, o bueno, las ediciones, porque PISA se hace cada tres años, todas las ediciones, hay un foco especial. Este año la OCDE hizo un excelente trabajo en hacer el foco sobre matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque, por supuesto, las matemáticas, estarás de acuerdo conmigo, Marco, son cada vez más importantes porque dan pie a desarrollar habilidades que el mercado laboral está necesitando. Totalmente. En este sentido, nuestro análisis como IMCO fue qué está pasando en matemáticas y las conclusiones son trágicas. Y es que dos de cada tres estudiantes no tienen el conocimiento más básico de matemáticas. Básico. El nivel más básico. Entiendo que les van poniendo módulos, ¿no? Módulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6. Y creo que la mayoría de los estudiantes mexicanos se quedan en el 1. 66% de los estudiantes evaluados estuvieron precisamente en el de menor desempeño. Y esto es importante mencionarlo porque, como menciona Fernanda, o sea, sí hay un problema muy serio para quien nos está viendo. O sea, cuando uno ve los ejemplos, los reactivos que están en PISA, les voy a poner un ejemplo. A ver. Viene el sistema solar con los planetas. Sí. Y viene una parte que le llaman unidades planetarias que equivalen a cierto número de kilómetros. Sí. Le piden en el ejercicio a los chicos, primero, cálculame la distancia en millones de kilómetros de estos planetas. Segundo, ahí... ¿Esto en el 1? Este es el primer ejercicio que retrata por qué estamos tan mal. Segundo ejercicio relacionado. Ponen una gráfica, vas a tener que acomodar los planetas de acuerdo a la equivalencia de las distancias para decir, tienes que inferir cuáles son los planetas que tienes que poner ahí en el orden de acuerdo a las distancias. Ese ejercicio, la gran mayoría de los estudiantes mexicanos no lo pudo resolver. Entonces, esto te habla que las operaciones, primero, básicas, matemáticas, no las podemos desarrollar. Y peor aún, ya para tratar de ir a niveles, digamos, en este sentido, medio, el segundo parte del ejercicio del conocimiento, menos. Entonces, sí tenemos un problema, porque como dice Fernanda, cuando tú vas al mercado laboral, y lo estamos viendo en una investigación que estamos haciendo al respecto, la gente del sector privado dice, miren, la máquina está en pulgadas y la operación de hacer el cambio a centímetros no lo pueden hacer los jóvenes que contratamos. No saben, estamos haciendo cables para los automóviles y no es lo mismo un cable de 0.5 centímetros a 0.05. Esas cosas tan básicas son el reflejo de lo que no hemos podido desarrollar en conocimiento matemático. A ver, Fernanda, si pasas el módulo 1, pasas al 2, si pasas el 2. Si ya no pasaste el 1, ya no pasas al 2. Leí que ningún estudiante mexicano llegó al 6. Bueno, 2 de cada mil. Así llegaron algunos, entonces. Algunos, 2 de cada mil. 2 de cada mil. El promedio de la OCDE aquí es 9 de cada 100. ¿9 de cada 100? 9 de cada 100. Y nosotros estamos en menos de 1 por cada 100, o sea, 2 de cada mil. Esto es tristísimo. Tristísimo porque no tenemos... Y al 5 también es bajísimo, ¿no? Bajísimo. O sea, la gran mayoría, para que nos quede claro, 66% se quedan en el módulo 1. Es el más básico. Y le va peor a las mujeres. El 69% de las mujeres no alcanza, así es correcto. El 66% es el promedio, son 62% de hombres y 69% de mujeres. ¿Empeoró con la pandemia? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. O sea, sí hay una merma, digamos, por la pandemia, que es un tema que hemos platicado mucho contigo, Marco. Sí, de hecho, o sea, hay ahí dos puntos importantes, como dice Fernanda. Uno, el hecho de que las chicas salgan todavía con peores resultados que sus compañeros varones, retrata como país, hemos sido incapaces del desarrollo de las habilidades denominadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, imposible y menos en las mujeres. Y eso es un problema porque entonces estamos haciendo estereotipos para cuando es su futuro laboral, no hay casi técnicas porque no le estamos desarrollando estas habilidades. Y la conclusión es, las mujeres no saben matemáticas, como si fuera en el ADN, ¿no? Eso es una tragedia. Es difícil. La parte lectora salen relativamente mejor las mujeres que los hombres, pero tenemos un problema. Es que la gran mayoría de los jóvenes mexicanos, más del 50%, la parte de inferir cuál es la idea central de un texto. Eso ya te pasaste al módulo de lectura. De lectura. No lo pueden hacer. Ahí, a ver, danos los números. Te decía, básicamente 51% de los jóvenes no pueden identificar cuál es la idea central de un texto. O sea, se quedan en el módulo 1. Entonces, volvemos a tener un problema. O sea, la mitad de los mexicanos lee algo y no entiende. Y esto... Lo puede leer, pero no lo puede comprender. Esto es consistente. Otra vez, cuando hicimos esta otra investigación que está en curso, nos dice el sector de la manufactura. Mira, les doy un manual para operar una máquina. Se supone que lo leen. Oye, vamos a operarlo. Es que no la entendí. Entonces, eso es lo que estábamos hablando de cuando no comprendemos lo que leemos. Oye, pero ahí viene... Es que eso es lo que es impresionante, que ahí viene la destreza mexicana. Que no lo entienden, pero lo ven y... O sea, lo arregla el mexicano. Aunque no... A un costo muy alto, ¿no? O sea, de... Pero además, perdón, para poder comunicarse de manera asertiva. No, no, totalmente. Si no tienes tú lo básico de comprender lo que lees. O sea, lo que estoy diciendo es que imagínate que si lo comprendieran bien, pues con la destreza que tiene el mexicano, ¿no? Este, pues seríamos, o sea, un país que tendría unos recursos humanos impresionantes, ¿no? A ver, talento mexicano existe, todos lo sabemos. Falta apoyarlo, por supuesto. Pero estamos muy por debajo de los promedios. Caímos, caímos bastante. Ahí decían en redes sociales que si no caímos tanto como otros países o como el promedio, quizá no, pero a mí me importa México. Y caímos. De quién es culpa, de quién no. El punto es que estamos peor. Y lo peor es que caímos de un punto que no es positivo. Me explico. Estábamos mal, ahora estamos bastante peor. Y estamos en niveles similares, tanto en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. 2003, 2006. Entonces... Hasta ahí nos... De hecho, la gran tragedia es que llevamos 23 años participando en PISA. A ver, déjenme antes de irme a la pausa. 66% en matemáticas se queda en el nivel básico, módulo 1, 51 en lectura. 47, ya vi el dato, es 47 y en ciencia 51. Y en ciencia 51. Exacto. Y en ciencia caímos un poco menos, digamos que fue donde más resilientes fuimos, pero sí somos el país de la OCDE, no de global, el de los países de la OCDE, que está en último lugar en tema de ciencia. En último lugar, México. De los 37 de la OCDE. Ah, de la OCDE. De la OCDE. Pero creo que también está Dominicana y otros... Sí, claro. Pero, por ejemplo... Bueno, pero también, pues digo, qué vergüenza. O sea, pero veamos, por ejemplo, países con niveles de desarrollo similar al mexicano. Sí. Y ahí es donde empieza a salir todavía el retrato más preocupante. Turquía y Vietnam. Los dos países tienen niveles de desarrollo similar. Vietnam, de hecho, tiene incluso un gasto promedio por estudiante menor al mexicano. Y sus alumnos que pertenecen a las familias menos aventajadas, tienen mejores resultados que los alumnos mexicanos de las familias más aventajadas. De ese tamaño es el problema de la tragedia educativa en nuestro país. O sea, aquí el punto es, y me voy con la idea esta de Vietnam. O sea, los más privilegiados en México aprenden menos que los menos privilegiados en Vietnam. Y no nos estamos comparando contra Finlandia o contra Japón o Singapur, que por supuesto tienen niveles de desarrollo y educación mejor. Y qué bueno que traen el tema de Vietnam, porque Vietnam es nuestro principal competidor en el tema del near-shoring. Bueno, no es tan near, ¿no? Pero de la relocalización, muchas fábricas que estaban en China se están yendo a Vietnam. Exactamente. En lugar de venir a México, ¿no? Exactamente. O sea, sí es uno de los grandes beneficiados. Justo qué bueno que le ponen en esos términos. Porque es, a ver, uno de siempre, las excusas están por todos lados. Es que no gastamos suficiente. A ver, es cierto que tenemos un problema de insuficiencia presupuestal, pero la que tenemos la ejercemos mal. Eso es importantísimo. A ver, déjame, déjame, tengo que ir a una pausa, ya me están matando. Regresamos a esta deprimente mesa, como suelen ser las mesas de educación, mano. Es que, bueno, y además, esto era con el modelo anterior, que podemos esperar con el nuevo modelo de educación mexicano. Regresamos. Bueno, ya sabe que aquí en la hora de opinar siempre le damos un espacio importante al tema educativo. Desgraciadamente, generalmente son malas las noticias. Fernanda, malas noticias. Y esto es con el sistema antiguo. Ahora que no va a haber ni libro de texto de matemáticas, pues, ¿qué va a pasar? A ver, quiero retomar algo importante, que es el tema de cómo estamos gastando. Y no le vamos a entrar demasiado profundo porque no tenemos el tiempo y es abrir la caja de Pandora. Pero una es, sí hay una correlación, por supuesto, a la cantidad de presupuesto, pero sobre todo, y lo dice bien claro el documento, a cómo estás distribuyendo tu gasto. Y hay países que están gastando menos que nosotros, que lo están redirigiendo mucho mejor. ¿A cómo, por ejemplo? Pues a dedicarle a los maestros. A capacitación docente, pero a capacitación docente de calidad. Bueno, aquí el pobre Marco lleva desde el sexenio pasado diciendo que no gastan nada. Y creo que este sexenio sí ya fue el acabo. A capacitación docente, bueno, el presidente nos mata porque es una ofensa directa a los docentes. Y no lo es, no lo debería de ser. Sí, no, no. Es que cuando estuvimos en esta mesa hace varios años y cuestionamos a Abrelo Nuño, que nos decía, cómo nunca se ha gastado. El problema es que en ese momento se estaba haciendo capacitación no adecuada para los docentes. Entonces, llega este sexenio y entonces 78% le recortan al presupuesto de capacitación. Entonces, menos, 195 pesos por maestro. Entonces, pues, 195. Disculpenme, unos tacos. O sea, ¿por qué es importante? Este año, el año pasado fueron menos. O sea, ¿por qué es importante? Porque claramente no estamos desarrollando una pedagogía efectiva en el aula para la enseñanza de matemáticas, para que el chico no le tenga miedo a las ciencias, para que el chico diga, ay, está padre leer y ya le entendí cuál es el autor, lo que dice el autor. Mira, ya diferencio, esta es la opinión, estos son los hechos que me da el párrafo. Eso implica que el maestro sepa transmitir esos conocimientos. A ver, me quedan cuatro minutos, si quiero dedicarlos, a la reacción del gobierno. Vi el comunicado de la CEP, vi hoy la conferencia de prensa del presidente. Estas cosas son neoliberales, estos del TEC de Monterrey, ¿verdad? Que nada más piensan en el mercado laboral. En fin, ¿qué te pareció la reacción del gobierno? Un gobierno que se está defendiendo de los malos resultados, ¿o no? Sí, por supuesto, hay que buscar excusas. Como dice Marco, las excusas están en todas partes. A mí creo que me sorprendió más la respuesta del presidente que los resultados que estuvimos analizando el día de ayer. Me parece gravísimo que con ese desdén se haga de menos este tipo de pruebas. Y lo voy a dar un poco una conclusión con lo que me preguntabas de qué es lo que va a pasar con este nuevo modelo educativo. Me voy por tres. El primero, ya lo comentamos, es distribuir mejor o usar mejor el dinero. Porque sabemos que sí hay dinero, nada más no lo estamos utilizando bien. El segundo es el tema de las matemáticas. Urge repensar qué lugar tienen las matemáticas en las aulas. Pero si no va a haber libro de texto de matemáticas. Es que justo ese es el punto. Eso es lo preocupante que hemos platicado, Marco y yo. No se le está dando el lugar que merece las matemáticas. Y no es nada más que los niños tienen que graduarse sabiendo sobre las ecuaciones lineales. No, es el conocimiento más básico para despertar curiosidad, para que la lógica matemática los lleve a terminar su camino educativo. Y bueno, me podría clavar en esto un rato. Y el tercero es las evaluaciones. Y es con el desdén con el que hablaba el presidente hoy en la mañana. Las evaluaciones estandarizadas son neoliberales, son reduccionistas. Y no, y ahí es donde estamos entendiendo mal el concepto de generar talento. Generar talento no está peleado con el crecimiento económico. Al revés, si no generamos una acumulación de conocimiento, no vamos a generar las habilidades que los jóvenes necesitan. No vamos a traer oportunidades de nearshoring, que bien lo mencionabas. Ve la diferencia entre lo que se observó ayer en Uruguay y en Chile, con largas conferencias de prensa de sus autoridades educativas, analizando sus resultados de PISA. Yo las vi. Y Uruguay dijo, miren, tenemos una estrategia. Todos adentro, todos avanzando, todos aprendiendo. Vamos a trabajar para tratar de aumentar la cobertura. Vamos a trabajar para que en esa cobertura mayor evitemos la deserción. ¿A ellos les fue mejor que a México? A ellos les fue mejor que a México. Y son súper críticos, autocríticos, diciendo, tenemos un problema. Hemos caído en nuestros resultados y estamos haciendo estas acciones. Y justo por eso dicen, todos aprendiendo. Porque se dan cuenta de las desigualdades en los aprendizajes que hay en sus aulas. Eso es un gobierno de izquierda, además. No viene el pretexto de la neoliberal y que no sé qué. O sea, lo que está haciendo el presidente es querer tapar el sol con un dedo y retrasarse de cuerpo entero de lo indolente que es en materia educativa. El tema educativo le vale cacahuate. O sea, se va, se llena la boca diciendo, voy a dignificar a los docentes. Pero a ver, que no hay contexto. ¿Cuál es el contexto que no hay? Que le recortó el presupuesto para su capacitación. Bueno, 195 pesos por maestro para capacitar. O sea, están haciendo quintelismo con la escuela es nuestra el programa de infraestructura educativa documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Que no hubo un solo peso para la conectividad de los docentes cuando la pandemia con sus alumnos. Que no ha habido tutorías para poder remediar los aprendizajes retrasados. Ese es el contexto que quieren que se retrate. Les voy a pedir que regresando de vacaciones, en enero, volvamos a tener una mesa larga de todo un programa sobre el tema de, ya que ahora sí mastiquen bien los resultados de PISA, que ya creo que ustedes los tienen muy analizados. ¿Y qué podemos hacer? O sea, porque finalmente este gobierno ya, ¿no? Ya se acaba en nueve meses, ¿no? ¿Y luego? ¿Qué van a decir los gobiernos de los estados? Así es. Entonces, los vemos en enero. Gracias, Fernanda. Gracias, Marcos. Gracias a usted. Muy buenas noches.